Enas ¿Ven a? Ana Aquí hay labos, balesando Ah I No 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 ¡Esto es así! ¡Te! 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 ¡Napasco! No hay scope, no hay scope. Grabe, mi mata siya. Ayan siya, un cage. Nasa likod ni un, eh, bomb. ¡Apí, Pico! ¡Grabbe, boy! ¡Hahaha! ¡Daman, Kauy! ¡Gago! ¿Y una vez que se caliente? ¡Tulog, chame! ¡Tulog! ¿Anon? ¡Bug, Kidz! ¡Hahaha! ¡Nasen, mong likod, Kidz! ¡Hala, ko, ah! ¡Naibam! ¡Hahaha! ¡Yanta! ¡Ain, en el posto! ¡Kutuwa! ¡Ah! ¡Alabrr! Worse bag, ipago tangan, ¡ klassik 你 ka babay na, yun, ¿bakit? Skoop? Yung kantawala, wala ¡Cinggal,TI sigla át של él! Kéla T against, ¡Te agargar para as faced... ¡Opa! ¡Kanak naman ninyo! ¡Hahaha! ¡Ah, Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está Bamingzon, cuando está aquí? ¿Dónde está Bamingzon o Bumba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es la vida de ti? Que le case de nada para el policía. Ayue. ¿Cómo se habla? Eso es la vida de si la vida de miкиo. ¿Qué? ¿Tengo浴 108 vio? ¿Tengo algo de él? ¿Quién es este tipo de olas? Aaaaaahhhh No, Mar! ¡Deja, estátando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te hagas? 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 Ay, un rostro más, chicos. Alright, chicos. Estamos en el buffet de la hotel. Muele a la gente. Muele a la gente para la comida. Muele a la comida. No, no, no. Iguro que la comida. Seguro que le pesos. FIVEGES, RUMBLED EGGS. Y os mga unamy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Golden Goat Gaming! ¡Live! ¡Shout out to sergent! ¿Arabay? ¡Mangáhitos a todos! Salamat Salamat Alin ako yung gagos Guys, nagkita amin ni Sakura Walkers ¡Alok! 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 Combarato Augsilan doha! ¡Alok! ¡Like it and subscribe! Guys, amok na, miglikan! Amok Sana andrei guys vamos a comer como si algo esto es un poco y si yo te hicimos te quedes te quedes te quedes te quedes te quedes porque ahora tu quedes la el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ... ... ... ¡No. Todo el mundo está estando de él. No lo peón. No hombre, es Nambay? Si, sí. No, no, en el pueblo? En el pueblo, en el pueblo... Sí, no hay que comer. Aquí, en el pueblo. Domenico, en el pueblo. No, en el pueblo. No estoy aquí. No, en el pueblo. Eso está. Estaba conmigo. Vamos a ver el video del siglo. No, en el pueblo recordó, ¿cómo se miraba en el gobierno? ¿Qué es lo que hace ahí? Sí, ¿por qué? Vamos. Vamos a ver arriba. Vamos a ver arriba. Vamos a ver abajo si al negro. Vamos a ver arriba, vamos a ver arriba de abajo. ¿ partneres? ¿Pero decir algo así? ¿Pero hacer algo así que sepamos? ¿Pero ver si pongo la guitarra. ¿No te voy a buscar algo? ¿Pero ver no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lalo yo, o si la Vamos a ir ahora, o si no, no lo hagas Ahora está acá, ¡Dinago! ¡Dinadon! ¡Dinadon! ¡Dinadon, niño! ¡No! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Generé! ¡Generé! ¡Yay! ¡Malo bien! ¡Aloy! 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 ¡Nice! ¡Nicé! ¡Nicé! ¡Túrub! ¡Dáin! ¡Aloy! ¡Aloy! ¡Dibuun! ¡Dibuun! ¡Lantos! ¡Pamil! ¡Nawuro! ¡Nawuro! So, kayo na pinagali guys ¡Takbay kami! Stupid! Lalo na siya ang set up nila Amazing kayo Look at that nature at it's best hay mga managers yung circle so ah, next destination aquí yung mong adventure pabalik yung view pero musaca yata matay mabukang sa kagsinaka ah hangap 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 ah halal sige dagan pa grabe ka po yan hindi mo calbarrio gale 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 ¡Ahahahahah! ¡Guau! ¡Nindo! ¡Aquedre! Paz. ¡Papagouto! ¡Tabamos la agua! ¡Hola! ¡Ga-gag-gag! ¡Tabamos! ¡Sami! ¡Tabamos! ¡Ginawa. ¡Tabamos! ¡Ah, cuy. ¿Y lo pido un viaje? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Cómo se está? ¿Verdad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué dice? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Verdad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? es ah 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 so guys muna to ah 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 Vuelo en el Cebo. Nego. Nego. Es un experiencia en el D.O. Y en ir a casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.